El próximo capítulo de Boruto está próximo a su lanzamiento en todo el mundo. El episodio del manga anterior presentó un gran desarrollo que involucró a Boruto y Kawaki, y ahora este siguiente capítulo promete ser igual de grande, aunque lamentablemente parece que será el último por un largo tiempo. Comienzan a aparecer noticias desafortunadas en línea sobre una posible interrupción del lanzamiento mensual. Se habría anunciado que el manga tendrá una pausa de tres meses después del lanzamiento del próximo capítulo. Boruto estaría reanudando su serialización en agosto del 2023. Por otra parte, deben tener en cuenta que esta información aún no ha sido confirmada por el mangaka Masashi Kishimoto, o los editores de Soisha, o los distribuidores nacionales de la revista Ubejamp. Curiosamente también el texto lateral del capítulo 80 del manga, y según comentarían algunos leakers, se detalla que la historia de Boruto entraría en un nuevo desarrollo, lo que potencialmente indicaría que el famoso salto temporal podría acontecer entre los capítulos 81 al 82, aunque en este momento es solamente una teoría más. Desafortunadamente, el hiatus del manga es una pequeña preocupación para los fanáticos de la adaptación del anime, quienes esperaban que la serie regresara en agosto del 2023. Esto se debe en parte a que se suponía que la pausa televisiva le daría al manga suficiente tiempo para poder avanzar en términos de contenido disponible, ya que el anime se había puesto al día rápidamente con la serie original. Pero ahora si la serie de manga también está programada para una pausa hasta agosto, esto significaría que el anime también puede verse obligado a extender su pausa, si el equipo de producción de Estudio Pierrot desea tener más contenido disponible antes de que comience la segunda parte de Boruto en el anime. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!